Crede ut intelligas Bueno, dice en el latín Credo ut intelligam Que quiere decir Yo creo Para poder entender Yo también soy de la comarca lagunera Pero vivo en los Estados Unidos De la comarca lagunera El grupo Hanson Yo creo Para poder entender Eso se llama Eso se llama Anselm El primer Anselm fue un obispo De Canterbury Él es el lema de él Yo creo, por lo tanto Para entender Yo tomo ese lema para mi persona Yo creo lo que dice Jesús Y entonces trato de entender Por qué Jesús dice eso Por qué la Biblia dice eso No soy Que primero quiero entender Y después voy a creer Yo no soy de ese Yo no soy de ese Yo no soy de ese lado Así que yo creo que ya Con eso Yo me diferencio demasiado A mucha gente Llámenle fundamentalismo No creo Porque si el fundamentalismo No cuestiona O no indaga El fundamentalismo Cree que Digamos Que una cosa Que puedo decir Acerca de la segunda venida Y de ahí ellos ya No cuestionan más eso O no indagan Un fundamentalista gringo Creería Que el Señor Viene antes de los siete años De la tribulación Y por lo tanto No hay que poder cambiar eso Entonces una persona Como Anson Ok yo creo en la segunda venida Pero ¿Qué es lo que dijo Jesús Acerca de la segunda venida? ¿Qué es lo que ha creído la iglesia Acerca de la segunda venida? ¿Pero qué primeramente Jesús y sus apóstoles Creían sobre la segunda venida? O sea yo creo Y porque yo creo En la segunda venida Quiero entender La segunda venida No es Voy a ver Si esto de la segunda venida Es cierto Y luego voy a creer Si hay suficiente Si hay suficiente Prueba Son dos formas Diferentes De llegar al texto Por la fe Entendemos Haber sido Constituto del universo Bueno ahí está Ahí ya Sergio Dio el versículo Así que El versículo De Hebreos 11.3 Es una fe simplista Si yo sé que es una fe simplista Yo no me hago problema Si con la anécdota De San Agustín Y el niño Bueno el niño También decía lo mismo Ley Y lo otro Bueno Vamos entonces Con esa aclaración Que De donde es mi posición teológica De un tormento eterno En el infierno Ahora Samuel Isaac dice Y esto es lo que vamos a hablar Entiendo que la escuela Latina de Hipona Trajo la idea De un tormento eterno En el infierno Pero existen otras escuelas Anteriores a esas Yo no estoy hablando De escuelas Yo no voy a hablar De escuelas Dentro del cristianismo En esta ocasión Y yo creo que ahorita Voy a empezar Ya el video Yo no voy a hablar De escuelas De interpretación Durante el Durante la historia Del cristianismo Yo lo que voy a hablar En este día Es Si Si Jesús Y sus apóstoles Y el judaísmo Del segundo templo Creían que el infierno Era Eterno Voy a hacer La misma Metodología Que hace la nueva Perspectiva de Pablo Que tanto lo odian Muchos Que hacen Exactamente lo mismo La nueva Perspectiva de Pablo Enseña O la metodología La nueva Perspectiva de Pablo Es Ok Oír Lo que la historia De la iglesia Hizo Y específicamente Los reformadores Pero lo que nos interesa Principalmente es Que es lo que se creía En el contexto De Jesús Y que es lo que Los judíos Del segundo templo Creían Y que es lo que Jesús y sus apóstoles Tenían En común Con ellos Y tenían también Discrepancias Lo que podemos ver Es que Al decir Como dijo ahorita Samuel Y no te estoy Simplemente apuntando Samuel Simplemente Te estoy dando Ejemplo Disculpa Que él entiende Que el tormento eterno Viene de la escuela De San Hipona Y no es así La idea del tormento eterno Precede A San Hipona Precede A los padres De la iglesia No es algo Que Que apenas Acabe de salir Y esto choca A mucha gente Como alguien Me decía El día de hoy Si Es Si es cierto Lo que yo digo Que al no creer Ciertas creencias Doctrinales O cardinales Creerlas No entenderlas Creerlas Creo Para entender Entonces Este familiar O otro familiar Se va a ver El infierno Así fue Vamos a ver Que así fue De impactante Cuando Jesús Dijo Lo que dijo Esto no es Nada nuevo Por eso Cuando Esto del infierno Esta es una cosa Que tiene ya Unos cuantos Como se dice Tiene unos cuantos meses Ya Y la gente Me está preguntando Y yo en realidad Como dije ayer A mi no me interesan Ciertos puntos Ciertas cosas Ciertas cosas No me interesan tocarlas Ciertas cosas No me interesan Yo estoy haciendo Otra cosa Para un capítulo Para un libro En Samuel Yo estoy ocupado En otras cosas Pero Al decir De que los padres De la iglesia Introdujeron Este No de pensar Del fue eterno Etcétera Yo me pregunto Primeramente Hermanos Que me escriben Ustedes han leído La Biblia Y yo lo respeto Y todo Y ustedes Que me han escrito Pueden sentir Mi Mi desesperación Mi Qué ondas Hablando Así como Hablamos nosotros Latinos Qué ondas Por qué Es que están Preguntándome Cosas que ya Tenían que haber Leído En el texto Porque se están Escandalizando Por cosas Que el texto Lo dice Y sin mucha Interpretación Sin mucho saber El trasfondo El texto es claro Pero en fin Y ya después De tanto Que se me Se me estaba Pidiendo Que hiciera esto Entonces yo dije Voy a hablar Y también ha pasado Han pasado Ciertas cosas Que Que En la atmósfera Evangélica Del Facebook Han pasado Y bueno El Facebook Han pasado Realmente En vida real Así que Tuve que hablar De ello Ayer Y van a pasar Más cosas Yo no soy profeta Ni hijo de profeta Pero como dije ayer Yo tengo 45 años No de La La edad No viene por gusto La experiencia No viene por gusto Y A veces He dicho esto Y esto va a pasar No No A veces si no es Tú odias Tú contradices Y cuando pasa Nadie dice nada Yo creo que Hay que Confrontar Y a veces Si me pasa a mí también A veces yo creo en gente Mi esposa es testigo Vos para que confiaste En esa persona Mira lo que hizo Yo te dije que no Yo también me equivoco Dice Es que muchos No leen su Biblia Para Eso pasa por escuchar Falsos maestros En internet También Por eso Pero si leyeran la Biblia Si tuvieran una 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 Lean 10 minutos La Biblia al día Si quiera Hermanos y hermanas Para que no se escandalicen Por estas cosas Pero en fin Después de esta larga introducción Voy a empezar No es justo Es una pequeña frase Demasiado familiar Que los niños usan Antes de aprender Que la vida Simplemente no es justa Lo que comienza Como un grito de justicia Se convierte En un silencio resignado O incluso En una búsqueda De venganza personal Por supuesto Tratamos de explicarles Que Dios traerá Justicia real Pero luego Aprenden las enseñanzas De la iglesia Sobre el infierno Y descubren Que todo pecado Produce el mismo castigo Un ladrón Que no se arrepiente Será castigado Exactamente De la misma manera Que un violador Múltiple O un asesino Que no se arrepiente Como Abraham Nos encontraría Nos encantaría Decirle a Dios Lejos de esto Seguramente El juez de toda la tierra Actuaría con justicia Eso lo encontramos En Génesis 18-25 Queremos gritarle No es justo Y por eso estoy diciendo De que Mucha gente Se Se queja Hasta el día de hoy Cristianos o no cristianos Que creen un concepto de Dios Se quejan ¿Por qué Si yo no creo tal cosa Merezco el infierno? ¿Por qué Es que si yo no acepto a Jesús Merezco el infierno? Merezco No lo aceptan ¿Por qué? Porque Dios es justo Dios ha puesto reglas Somos nosotros Los que creamos Este problema De ir al infierno ¿No? Mis hermanos Recuerden El versículo Que dijo Jesús Que el infierno No fue hecho Para el hombre Sino para los ángeles Para Satanás Y sus ángeles No fue hecho Para nosotros Pero nosotros Nos seguimos Revelando Dios ha dado Todo Y aquí Aquí yo creo Que ahí Aquí yo veo Lo bueno del luteranismo Y la fe la reformada Dios ha entregado Todo para que nosotros Seamos salvos Pero nosotros Siempre estamos Metiendo nuestro humanismo Siempre estamos Metiendo nuestra forma Cómo llegar A ser salvos Y sigo La enseñanza judía Normal sobre el infierno En el tiempo de Jesús Se ilustra En una parábola Contada por un rabino Llamado Yohanan Ben Sakai Él es significativo Porque su ministerio De 40 años En Galilea Se superpuso En el tiempo En que Jesús Predicaba Y enseñaba Y es probable Que Jesús Haya escuchado A Yohanan Decir la parábola Yohanan Probablemente Estaba transmitiendo Una historia familiar Una que todos Los oyentes De Jesús Sabrían Y déjense No pregunte Porque no voy a No voy a ver las preguntas Yo te estoy leyendo ahorita Un rey Dice esta es la parábola Un rey invitó A todo su pueblo A un baquete Pero no dijo Cuando comenzar Comenzaría Los sabios Se pusieron Sus ropas finas Y esperaron En la puerta Del palacio Diciendo Seguramente Un palacio real Ya tiene todo listo El rey Llamó al pueblo Los sabios Entraron En ropa fina Pero los insensatos Entraron En ropa sucia El rey Se regocijó Con los sabios Pero se enojó Con los insensatos Ordenó Dejen que los que Se vistieron Para el banquete Se sienten Y festejen Pero los que No se hayan vestido Para el banquete Se levantarán Se levantarán Y los observarán Aquí ya podemos Nosotros ver Que esta parábola Suena muy parecida A la parábola De Jesús A la parábola De Jesús Del banquete Pero hay una gran diferencia Que vamos a ver después Esta parábola Refleja La teología judía Común De que los judíos Irían al cielo Pero no todos Recibirían El mismo honor Los insensatos No compartían El honor Es decir La comida Que disfrutarían Que disfrutaron Los sabios Entonces Dentro del judaísmo Del segundo templo Existía de que Todos Se iban Al cielo Pero Jesús Es tanjante Y dice Que no El infierno Era una parte Importante De la enseñanza De Jesús De hecho Enseñó más sobre eso Que cualquier Otro judío De su tiempo Para los que dicen Que Dios es solo amor También fue consumidor Los evangelios Registran 45 versos Sobre el infierno Lo cual es un gran número En comparación A los 65 Versos Sobre el amor Jesús respondió A las enseñanzas De Yohanan Contando parábolas Similares De él mismo Personas Invitadas Al banquete De un rey Las muchachas Sabias E insensatas Que esperaban Unirse A una fiesta De bodas Y el hombre Expulsado De un banquete Por no vestirse Adecuadamente Vamos a leer Algunos de estos Aquí tengo mi iPad Y solo déjenme Abrir la Biblia Vamos a irnos A Mateo 24 24 2 14 Y ustedes se van a acordar De esto Mateo 24 Del 2 al 14 Dice así Y estando él sentado En el monte de los olivos Se le acercaron Los discípulos Aquí no Aquí está mal Esta cosa 2 14 Esa es la otra Es la 25 1 3 Entonces El reino De los cielos Será semejante A 10 vírgenes Que tomando Sus lámparas Salieron a recibir Al novio Y 5 de ellas Eran insensatas Y 5 prudentes Y es el mismo Lenguaje Que está usando El rabino Yohanan Ben Sakai La misma Lenguaje Usa Jesús Porque Porque las insensatas Al tomarse Sus lámparas No tomaron aceite Consigo Pero las prudentes Tomaron aceite En frascos Junto con sus lámparas Todas eran judías Está hablando Acerca de un contexto judío Al tardarse el novio Y a todas Les dio sueño Y se durmieron Pero a media noche Se oyó un clamor Aquí está el novio Salía a recibirlo Entonces Todas aquellas virgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Y las insensatas Dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Y estoy hablando De la Toliendo De la Vila de América Pero las prudentes Respondieron diciendo No No sea que No haya suficiente Para nosotros Y para Nosotras Y para vosotras Y más bien A los que venden Y comprar Para vosotras Y mientras ellas Iban a comprar Vino el novio Y las que están preparadas Entraron con él Al banquete De bodas Y se cerró La puerta Después Puedo poner Porque yo quiero Que la leamos Todos Que la leamos Y que oigamos Como Como Jesús Hace la diferencia De que algunos Se van a quedar afuera No van a entrar Ni al banquete Y entrar al banquete Representa entrar al cielo Y mientras que Muchos se van a quedar Dentro del pueblo judío Jesús Cambia El modo de pensar Jesús Jesús No dice Bueno Entren Y coman No hay problema No Jesús dice No estás listo No estás preparado No vas A comer Y como nadie Me está ayudando Voy a tener que poner Aquí banquete Banquete Lo voy a tener que buscar Aquí en la Biblia Vamos a ver Banquete 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 Aquí está Mateo Y mientras se iban A comprar vino Me sirven diciendo Aquí está Mateo 22 4 Aquí está Mateo 22 4 Gracias Dice De nuevo envioso Dice Dice 22 Tomando Jesús la palabra Le habló a otras A otros en parábolas Diciendo El reino de los cielos Puede compararse A un rey Que hizo un banquete De bodas Para su hijo Oiga Un banquete Si Roberto Si me fío Y envió a sus siervos A llamar A los que habían sido Invitados A las bodas Pero no quisieron Venir De nuevo envió A otros siervos Diciendo Decía A los que han sido Invitados Ya he preparado Mi banquete He matado Mis novios Y animales Cebados Y todo está Aparejado Venid a las bodas Pero ellos No hicieron caso Y se fueron Uno a su campo Y otro a sus negocios Y a los demás Echando mano A los siervos Los maltrataron Y los mataron Está hablando Jesús De los Los videos Jiménez Javier Los videos No se borran Los videos Siempre están Está haciendo Mención De como El pueblo Judío Hacían sus cosas Y como Jesús dice Algunos los maltrataron Y otros los mataron Recuérdense También de la parábola De la De la viña Está hablando De lo mismo Jesús De que Algunos los mataron Y otros Los maltrataron Y otros los mataron Está hablando Cerca de la gente Que Dios manda Y hablando Jesús De sí mismo Entonces El rey Se enfureció Y enviando Su ejército Destruyó Aquellos asesinos E encendió Su ciudad Luego dijo A sus siervos La boda Está preparada Pero los que Fueron invitados No eran dignos Y por tanto A la salida De los caminos Invitada A las bodas A cuantos Encontréis Y aquellos siervos Salieron por los caminos Y reunieron A todos los que Encontraron Tanto malos Como buenos Y el salón Se llenó Lleno de comensales Pero cuando El rey Entró A ver Los comensales Vio allí Uno que no está Vestido con traje De boda Y le dijo Amigo ¿Cómo entraste aquí Sin traje de boda? Y él enmudeció Entonces el rey Dijo a los sirvientes Atarle a los manos Y a los pies Echalo a las tinieblas De afuera Ahí será el llanto Y el currir de dientes Muchos Porque muchos son llamados Pero pocos son escogidos Entonces aquí Ya el señor Ya hizo Un cambio total Del concepto judío De que todos los judíos Van a ir al cielo No No todos van a ir al cielo Algunos van a ir A las tinieblas De afuera Ahí será el llanto Y el currir de dientes Dice Dice En cada uno de estos Contradijo La conocida parola De Yohanan De una manera importante Muchas personas Están excluidas Del banquete No están listas O llegan demasiado tarde Después de que Se cierran las puertas Se deciden no ir O son expulsados Jesús tuvo que hablar Mucho sobre el infierno Porque no estaba De acuerdo Fundamentalmente Con casi todos Los demás judíos Pero Jesús Les dijo Que no todos Los judíos Irían al cielo Y a menos Que se arrepintieran Personalmente Todas iban Ir al infierno Y esto está En Lucas Y esto está En Lucas 13 Lucas 13 Del 1 en adelante Vamos a leer Dice En esa ocasión Había Hay algunos Que le contaron Acerca de los galileos Cuya sangre Pilato había mezclado Con los de sus sacrificios Ay Que pío Que pío Esa gente Respondiendo Jesús Les dijo Pensáis que Estos galileos Eran más pecadores Que todos los demás galileos Porque sufrieron esto Os digo que no Al contrario Si no arrepentís Todos Pereceréis Igualmente O pensáis Que aquellos 18 Sobre los que cayó La torre de Siloé Y los mató Eran más deudores Que todos los hombres Que habitan En Jerusalén Os digo que no Al contrario Si no arrepentís Todos Pereceréis Igualmente Y después El versículo 28 Dice algo Dice La puerta estrecha Lo que hablé El otro día Dice Pasaba Jesús Por ciudades y aldejas Enseñando Mientras proseguía El camino a Jerusalén Versículo 22 Del mismo capítulo Y alguien le dijo Señor Son pocos los que se salvan Y él les dijo O sea Que esta pregunta Ya estaba La gente se hacía La pregunta Bueno ¿Todos se salvan o no? ¿O cuántos se salvan? Y alguien Bueno Y él les dijo Esforzados por entrar Por la puerta estrecha Porque os digo Que muchos Tratarán de entrar Y no podrán Después que el Dueño de la casa Se levante Y cierre la puerta Y vosotros Estando afuera Una vez más Cerrando la puerta Estando afuera Comencéis a llamar La puerta Diciendo Señor Ávernos Él os dirá No sé De dónde sois Entonces comenzaréis A decir Comimos y vivimos En tu presencia Y enseñaste En nuestras calles Y él dirá Os digo Que no sé Dónde sois Apartados de mí Todos los que hacéis Iniquidad Allí será el llanto Y crujir de dientes Cuando veáis A Abraham Y a Isaac Y a Jacob Y todos los profetas En el reino de Dios Pero vosotros echados fuera Y vendrán del oriente Y del occidente El norte y el sur Se sentarán a la mesa Del reino de Dios Y aquí hay últimos Que serán primeros Y hay primeros Que serán últimos No todos los judíos Iban a salvar Según Jesús Esto era Chocante A los oídos De los judíos Así como La enseñanza Del infierno Es chocante No solo al mundo Sino que A muchos aún A muchos aún Dios Padre Era el padre De Israel Y aún así Aún siendo Descendiente De Abraham Jesús dice De que no Todos van a entrar Si ustedes se creen Hijo de Abraham Dios es poderoso De levantar Hijo de estas piedras Así que La enseñanza Del infierno Aún a los oyentes De Jesús Era algo Que era Espantoso Era algo Que ¿Cómo se atreve A Jesús decir esto? Si Si la Si No puede ser Pero si puede ser Porque Jesús lo dice Yo lo creo Muchas personas Hoy están igualmente Escandalizadas Por las enseñanzas De Jesús Pero es por una Razón diferente El castigo eterno Del infierno Parece desproporcionado Para todos Excepto Para unas pocas personas Absolutamente malvadas Como Stalin Hitler La mayoría de las personas Y si Es ofensivo Para la mayoría De las personas Y también Es escandaloso Porque tenemos Familiares muchas veces Que no conocen al señor Va por ejemplo En mi caso Mi suero ¿Qué va a pasar? ¿Se abre el infierno? Si no acepta al señor ¿Qué pasa? Jesús fue muy claro Sobre el destino De los que quedaron Fuera del banquete Ya lo leímos Tres veces Leímos tres parábolas Es claro Son echados afuera Ahí es el 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 rechinar Me acuerdo que decía Ahí será el crujir El llanto Y el crujir de dientes Pero Peña está en el purgatorio Dice alguien Juan Orlando En Honduras Ya van a empezar a decir I'm Mexican Dice Polanco Bueno Dice Dijo El señor Estuvo claro De lo que Sobre el destino De los que quedaron Afuera del banquete Dijo que habría Llanto y crujir de dientes O rechinar de dientes Como ustedes le quieran decir Es decir El sufrimiento del infierno Mateo 22.13 Y esto lo vimos En Mateo 22.13 Vémoslo de vuelta Mateo 22.13 22.13 Dice así Entonces El rey dijo a los sirvos Atarle las manos Y a los pies Y echarlos a las tiriblas De afuera Allí será el llanto Y el crujir de dientes Comparar a Mateo 13.42 Y 50 En Colombia Serán santos Y la doctrina Aniquinosalista Javier Espérate Ya vamos a llegar Desvélate si quieres Pero ya vamos a llegar ahí Describió el infierno Exactamente De la misma manera Que otros judíos Comparándolo Con un lugar real Llamado Donde había fuego eterno Y gusanos Eso es lo que dijo Jesús Nadie pensó Que esta Era una descripción Literal del infierno Porque sabían Que no podía ser Todos habían Estado en el lugar Real Gehenna Era el nombre De un basurero local En un valle Al sur de Jerusalén Más tarde Los rabinos Dijeron que la basura Se quemaba allí Continuamente Aunque lo que Más se recordaba Era que Era el lugar Donde los bebés Se quemaban Como sacrificios En los altares De Moloc Segundo de Reyes 2310 Los gusanos Eran igual De literales Estaban en todas Partes Entre la basura Podrida Todos se referían Al infierno Como Gehenna Porque Gehenna Era un lugar Tan horrible Aquí está Artus Quiero ver Jobel Dice Jobel Los que no aceptan Eso simplemente No creen Que la escritura Es la palabra De Dios Exacto Vamos a llegar A eso Aparezco Chispirito El chavo Sí Eso Eso Creen quizás Que en unas Partes Sí Otras Si no Mañosamente Usan el argumento De los testigos De Jehová Que dicen Que es una parábola Y por lo tanto Una historia Tipo fábula Donde no existe Tal lugar Malabares Al fin Y al cabo De esos Artus Esperares Es el verdadero Infierno Así como el fuego Y gusanos Con fuego Y gusanos Si es así Entonces Presumiblemente El cielo Consta de millones De mansiones Como lo traduce La reina No la reina Sino la King James El rey Jacobo Es Juan 14 2 Y revelación 14 Y Apocalipsis 14 2 Porque En Juan 14 2 Dice En la En la En las Las Américas Dice lo Siguiente Dice En la Casa De mi Padre Hay Muchas Moradas Y Cuando Re Jacobo King James Leyó Moradas No le gustó Porque Moradas Es Moné Como ya Les dije Yo En el Video Donde dice Que si El día de Jehová Y el rapto Era en el mismo Día Usted puede ir O ponga Luis Jovell Rapto Segunda Avenida Y le va a salir El video En YouTube O en mi Blog Mejor en mi Blog Porque así Le dan más Rating También en YouTube Y apúntense YouTube Si no está Apuntado Este video Dice En la casa De mi Padre Hay muchas Moradas Y Moradas No es Una Mansión A King James No le gustó Entonces Dijo Muy poquito Y le tuvieron Que poner Mansión Y por eso Es que Está ese Himno Que Vamos Para la Mansión Celestial Y la Biblia No habla De eso Moné Es Una Morada Es una Morada Para dormir Es un Cuartito Para pasar La noche Eso Es lo Que es Moné Entonces Hay Millones De Cuartos Allá En el Cielo Si Es Que Es Cierto Si Es Que Como Dijo Artus Si Jesús Dijo Que Hay Moradas En el Cielo Para Nosotros Cuando Nos Moramos Y Llegamos Allá Para Mientras Regresamos También Tiene Que Haber Fuego Y Tiene Que Haber También Usano En El Infierno Dice Algunos Bueno Llenas En Eje Verdero Infierno Así Como Con Fue Y Gusano Si Es Así Entonces Presumiblemente El Cielo Consta A Millones De Dimensiones Llenas Con El Sonido De Arpistas En El Maravilloso En lenguaje La Versión Del Rey Jacobo En Juan 14 2 Y Capocalipsis 4 2 14 2 También Afortunadamente Estos Son Imágenes O Metáforas De Tecnología De Fue Gusanos No Fue Elegida Especialmente Por Jesús Todos Describieron El Infierno De Esa Manera Utilizó Las Mismas Imágenes Porque Estaba De Acuerdo Con Las Ideas Que Expresaba Que El Infierno Era Un Lugar Atroz Y Aquí Es Es Donde Cambia La Dice Mansión Hermosa Tengo Allá En La Gloria Claro Ya viste Pobrecito Lepelei Gonzalo Lepelei Ya te destruí El himno ese Cuando lo canté No es cierto No es como yo creía Calle de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy a caminar Calle de oro Mar de cristal Y todo eso Significa otra cosa Que es lo que más Como eran las copas De los Emperadores romanos Y todos los ricos romanos Eran de oro Y que es lo que pasaba Por último Yo no sé Si ustedes alguna vez Han tomado agua En una copa de oro Yo si he tomado agua En una copa de oro Y he tomado vino En una copa de oro Y tiene un saborcito Pero prefieren Las de plata Porque Las de plata Matan Todos los Todos los gérmenes Y como está estando La santa cena En mi infancia La basura Dicen Y eso Por eso lo estoy Lo estamos haciendo Facebook live Porque quiero ver Lo más extraño Es que siguen mencionando Que el infierno Es eterno Con la misma escritura Dice que el infierno Fue creado Es decir Tuvo un comienzo Más bien Será Sempiterno Claro Y eso es una buena Eso es una buena Observación Que estás haciendo ¿Cómo te llamas? Rolando Estás haciendo una buena Observación El infierno Será eterno En el sentido De que Nunca se va A acabar Ese Ese castigo Pero si El comienzo Tuvo un fin Dios lo creó Dice Nadar Antonio Poya Alcalá Isaías 66-24 Y saldrán Y verán Los cadáveres De los hombres Que se rebelaron Contra mí Porque su gusano Nunca morirá Ni su fuego Se apagará Y serán Abominables A todo hombre Y qué bueno Qué bueno Que cómo se llama Que dijiste eso Por eso que a veces Por eso que me gusta Que hagamos Estos Facebook lives Porque Porque Alguien va a decir Un versículo Que a mí Se me ha pasado Y ahora Todos tengamos Todos tenemos Que Isaías 66 66-24 En más Lo estoy poniendo en inglés De aquí En más Más Tenemos que hablar Tenemos que tomar Ese versículo en cuenta Jesús está usando Y los judíos de su tiempo Están usando La terminología Del Antiguo Testamento Y la están aplicando Al Nuevo Testamento Eso es Por eso decir Como dijo Al que dijo Al principio Que lo siento Una vez más Te estoy tirando Pero Estaba preguntando Que San Agustín de Hipona Era el que se inventó Que el infierno Iba a ser eterno Eso No es así Desde Isaías Desde el siglo VIII Antes de Cristo Por lo visto Ya Los judíos Estaban Estaban ya Al tanto De que eso Iba a pasar Con los no Conversos Dice Luis hay muchas personas Que han salido Del coma médico Y dicen que durante el tiempo Han estado inconscientes Han tenido revelación En el infierno Pero Como la escribe La idea ¿Qué puedes decir sobre eso? Lo que puedo decir sobre eso Que hay un video Largo Que he hecho Acerca de eso Pon Otra vez Pon mi blog O en Youtube En mi blog por favor Sería la preferencia Pero en Youtube también Luis Jovel Experiencias Experiencias Fuera del cuerpo O algo así Pero les voy a decir Para aquellos que quieran Porque esto sí Es parte del tema Me voy a ir a mi página De esto Eternidad Futura Pero cuando la Biblia Habla de eterno En cuestión Coalitiva Interminable No cuantitiva Estamos obligados A interpretar la escritura Desde un punto Cultural Espiritualmente Ambos hermanos Tenemos que tomar Los dos puntos de vista No podemos interpretar Solamente una cosa Y este es otro video Que pienso hacer Lo que me acaba de preguntar Luis Navarro Es un video Que también pienso hacer Por esta razón Porque Porque Han habido muchos Library Tengo que irme a esta cosa My videos Como aquellos que dicen Que David no se puede usupar Para predicar Más que todo Un reformados Dicen que David no se puede ocupar Para predicar Acerca de la De tomarse de ejemplo Y ese es otro error Ese es un error grande Porque Al leer Los Como se llama A leer El Al leer a Calvino Calvino agarraba A David de ejemplo Al leer el libro De Hebreos Capítulo 11 Lo agarraba de ejemplo Porque este Como se llama Este hombre que dijo Tú no eres David Lo dijo en una conferencia Tú no eres David Y Ahí empezó a decir Él que no tenía Que Que predicarse Con respecto a eso Ahorita estoy buscando Tengo la interpretación Que me permito Reformas últimas De David Aymar Sunday Teoría de la Intensión La expiación La menor a Esto es El sistema Cuántos cristianos Eran ateos De Lord Prey Monotismo No me acuerdo Cuando hizo esto Entonces Yo he hecho Un video Que habla acerca De De los Como se llama De esto mismo De las De las experiencias Que uno Que mucha gente Dice tener Que van al cielo Y Hice un video Acerca de eso Y Y ahí Respondí Lo que me Están Lo que me Estás preguntando Ángel Entre nosotros Jesús Con respecto a la Definición De la Exposición Y no Tengo que Tengo que Alguien me está Llamando Y tengo que Borrar eso Matt Chandler Exacto Matt Chandler Él Él En The Elephant In The Room Parece que predicó En una de esas Conferencias Él dijo De que No se podía Usar A David Como ejemplo Y por lo tanto Está mal Que lo usemos así Y yo He visto Esta semana Y parece que Puse el video Ahí en Facebook Con respecto a eso Miguel Ángel Gutiérrez Garabay Se va a construir El tercer Templo En Israel Aparecerá Un anticristo Eso no es el tema Y Esos son otros temas Que no los voy a tocar Ahorita Porque No es el tema Se va a construir Un tercer templo Yo no sé No me importa A mí no me importa Un tercer templo Aparece el anticristo Juan dice De que hay anticristo Desde el tiempo De Todo aquel Que niega Que Jesús vino En carne Es anticristo Dice Juan Una vez más Como leemos la palabra You are not David Exacto Eso es lo que dijo No sé si alguien Puede buscar Ese 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 video Ese video De que yo hice Con respecto A los A los viajes Al cielo Porque es un video Que habla acerca De los viajes Al cielo La gente vio Luis Jovel Vamos a ver Viajes Al cielo Parece que Viajes al cielo Desde el trono Dice No No es que lo que pasa Es que estoy buscando En mi En mi youtube Lo tengo que buscar Lo tengo que buscar Yo creo Yo me acuerdo Que lo puse aquí A menos que Nunca lo haya Nunca lo haya Subido Al Al ¿Cómo se llama? Disculpen Que alguien me pregunta Algo Así que Si alguien Lo puede encontrar Antes que yo Se lo agradecería Por el Luisjovel.com Cielo Porque está Ahí hablo también De anadaptistas De cómo le pidieron Perdón a los anadaptistas Ciertos reformados En Zúrich Luis Jovel Hablemos sobre Los viajes al cielo Y el infierno Ahí está Jaime Toledo Gracias Jaime Toledo Se gana Las gracias De Luis Jovel Ahí está Ahí está el link Ya Entonces Te ves el link Claro Hablemos de los viajes Al cielo Ahí está Entonces ahí Yo explico Por qué Es que Cómo se llama Esta gente Ve cosas You are not Uncle Mac Ah MacArthur No sé Que lo que va a pasar El otro año En su iglesia Va a pasar Un gran A Jiménez Algunos enseñan Que el castigo eterno Habrá grados de castigo Un mentiroso Sufrirá menos que un Hitler Como ejemplo Un concepto algo griego No Otra vez No Jiménez Y eso No hemos llegado Aún ahí Vamos a llegar Bueno Seguimos Pero esto es importante Vean ese video Gracias por hacer referencia Al blog Vean ese video Y van a ver Cómo es que La historia De cuándo comenzaron Estos supuestos viajes Al cielo De dónde comenzaron Y cómo es que Nosotros como cristianos Hemos respondido a ellos Ahí está una pequeña historia Y también vengan los demás De los anadaptistas Es el castigo El infierno eterno Algunos judíos En el día de Jesús Pensaron que la mayoría De las personas Pasarían poco tiempo En el infierno Creían que habría Que había Tres grupos de personas Los justos Los malvados Y los intermedios Es decir La mayoría Los justos Irían directamente Al cielo Y los malvados Al infierno Pero los intermediarios Caerían al infierno Chillarían en el fuego Y saltarían al cielo Y esto se recuerda La doctrina del purgatorio No meramente sale Solamente en los libros Deuteronónicos Los judíos Pensaban eso Y Y después Tenemos Pero aquí mismo pongo Esta idea no tuvo éxito O sea Esta idea no siguió Dentro del judaísmo Pero Pero si Estaba dentro De los dos siglos Antes de Jesús Y un poco Quizás A los años 50 Pero no No pudo llegar A la Mishnah Que la Mishnah Fue recopilada Fue recopilada Y el Talmud Son recopilados De 200 Por eso cuando Alguien una vez Me denunció Que hasta lo loqué Porque me aburrió Decía Que tú no lees Que el Talmud Fue hecho en Babilonia Sí Fue hecho en Babilonia En el año 500 Después de Cristo No fue en el año 500 Antes de Cristo El Talmud Y la Mishnah Son después de Jesús No son antes Por si no sabían Este día no tuvo éxito La idea de que Uno estaba En el infierno Lo que ahora le conocemos Como purgatorio Y después lo sacaban de ahí Después de expulgar Nuestros pecados Esta idea no tuvo éxito Pero dio lugar Que otros judíos Definieran con más precisión Que significaba El castigo eterno Aquí hay una descripción Muy clara En uno de los reyes De los muertos Y los reyes De los muertos Sabemos que vivieron Hasta el año 70 70, 71 Pongámosle Entonces Ya en los tiempos de Jesús Ya ese concepto De que la gente Iba al infierno Para expulgar sus pecados Para entonces Ir al cielo Ya se estaba Rechazando Jesús la rechazó Han de haber sido Unos cuantos judíos Que creyeron eso Pero no todos Dice así El juicio Y después voy a hacer La referencia Cuando lo dé Ya el estudio Lo vean En el LuisJobel.com El juicio De todas De todos los que caminan De esta manera Serán múltiples Aflicciones a mano De todos los ángeles De perdición Condenación eterna En la ira De la furiosa Venganza de Dios Terror y reproche Sin fin Por toda la eternidad Con una vergonzosa Extinción Y esta Aquí está La aniquilación Aquí ya empieza El lenguaje De aniquilación Con una vergonzosa Extinción En el fuego De la oscuridad Exterior del infierno Esto ya creían Que afuera El infierno Estaba oscuro Entonces quizás El infierno Como las llamas Echan fuego Echan luba Por todas Sus épocas O eternamente Generación Por generación Conocerán tristeza Amarga maldad Amarga maldad Y casualidad oscura Hasta su completa destrucción Sin remanente Ni rescate Destrucción Y eternamente Conocerán tristeza Amarga maldad Y casualidad oscura Hasta Dice Por todas Por todas sus épocas Generación en generación No va a terminar Eso Y Y después dice Que va a ser destruido Ahora vamos a leerla aquí Como el tema Libra albedrío Y prestación Que ya existía En el judismo Julio Gracias por la pregunta Pero ese no es el tema Ese no es el tema No puedo tocar un tema De que no No puedo Es imposible Hablar de muchos temas De una sola vez Entonces será Otra vez quizás O estás comentando quizás Judas escribe Diciendo que Para los que van al infierno Está reservada Eternamente La oscuridad De las tinieblas Pero no está Está hablando De los ángeles Allí en Judas Y lo voy a predicar Mañana en la iglesia Pero en inglés Desgraciadamente Por ustedes Mañana lo tengo Que predicar en la iglesia Así que Si están Están Judas está hablando Cerca de los ángeles Y está diciendo Que los falsos maestros Van a compartir Similar O la O esa misma Ese mismo castigo Eso es lo que está Diciendo Ahí Judas Bueno Así que Podemos ver Que ya los Reyes de los muertos Hay tanto referencia Para el castigo Eterno Y destrucción Aniquilianismo Podemos ver Que ellos Definitivamente Creyeron En el castigo Del infierno Que el castigo Del infierno Era eterno Y Jesús Estuvo de acuerdo Con esto Aunque solo Hay un versículo En los evangelios Donde dijo Claramente Que el castigo Que el castigo Eterno Que el castigo Es eterno Vamos a Mateo 25 46 Mateo 25 46 Donde está mi bilia Mateo 25 46 Si no me equivoco Es el último versículo De ese capítulo Dice Y estos Irán al castigo Eterno Pero los justos A la vida eterna Eso es lo que va a pasar Jesús dijo esto ¿Por qué lo dijo? No entiendo Bueno Puedo decir Que si lo entiendo Pero a la vez Ah no era pregunta Ok Julio Alejandro Por eso dije Que si estaba diciendo Algo Podía ser Bueno Aquí pasó algo Isaías 33 Compara el infierno Con Tofet Tofet era un lugar De los judíos Y otras Sacrificaban a sus hijos Ah otra vez Otra vez Quiero Fuego Sus hijos Dándolas al fuego Día y noche Se escuchaban En ese lugar Gritos y alaridos De dolor Tal como se escuchan Lamentos Gritos Y alaridos De dolor En el infierno Exacto Entonces Todo eso Y aquí tenemos Ya el versículo De que Jesús Dice De que el infierno Va a ser El castigo Va a ser eterno Pero los justos A la vida eterna Dice Podemos Dice No significa Que no lo enseñó Simplemente No tuvo que enfatizar Este aspecto Porque Jesús No dijo Cada rato De que el castigo Iba a ser eterno No necesariamente Porque solo una vez Lo dijo Ah se lo olvidó Ah miren Es eterno El castigo No Este aspecto Porque la mayoría De los judíos Ya lo creían Jesús también Aludió al castigo eterno Utilizando con frecuencia La terminología En la que normalmente Se expresaba esta enseñanza Ver por ejemplo El lenguaje En la cita anterior De Qumran A lo largo De todas las líneas De los evangelios Habló sobre el fuego Que escribió Como eterno Y se refió Constantemente Al dolor De rechinar De dientes Mateo 5 22 7 19 8 12 41 Y versículo 50 Mateo 13 40 Mateo 18 8 22 Capítulo 22 13 24 51 25 30 Y 41 Marcos 9 43 Y 48 Lucas 13 28 Juan 15 6 Y ese Juan 15 6 Lo quisiera leer Porque es el único Que no leí Juan 15 6 Dice así Juan 15 6 Si alguno No permanece en mí Es echado fuera Como un sarmiento Y se seca Y lo recogen Lo echan al fuego Y se queman O sea que Una vez más El que no está dentro De Jesús Se quema El que no cree en mí No es el que me comprende a mí Una vez más Vamos a ese punto No es el que me comprende a cabalidad Sino el que cree en mí Porque el ladrón de la cruz No entendía No creía Dijo Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Estando ahí Él no entendía Por qué el rey Estaba ahí Crucificado Pero él creyó Que él era el rey Dice ¿Qué opinas De la postura Donde dicen Que el infierno Será un estado del alma No sé si sepas De la postura Tim Keller Dios mismo Será el fuego Del infierno Dice Gary Jacob Será un estado del alma Eso parece Que lo también Lo enseña Antiride Keller y Rice Tienen casi la misma edad Así que Antiride tiene 70 años Ya Está viejito Y Keller También ya está viejito Así que Ellos Ya Ellos ven eso Que es un estado del alma Yo veo que el infierno Es un espíritu Igual como la muerte Como el Hades La muerte Y eso Después lo vamos a ver también Al usar la terminología familiar Que sus oyentes asociaban Con las descripciones Del castigo eterno Jesús demostró Que afirmaba Esta enseñanza ¿Y cuál es la enseñanza Que Jesús afirmó? Que el infierno era eterno Entonces Eterno y aniquilación ¿Qué quiere decir esto? Es que es el problema Y ahorita vamos a entrar A ese problema ¿Qué tipo de castigo Ocurre en el infierno? ¿Estormento eterno O destrucción eterna? Porque claro Leímos Que las dos cosas Se mencionan Tanto en Qumran Y Jesús Hay veces también Menciona eso En otras palabras ¿Es el infierno Como una sentencia De encarcelamiento Permanente O es como una Sentencia de ejecución Que es igualmente Permanente? La palabra Castigo Colasis En Mateo 25 46 Puede referirse A tormento O destrucción Ejemplo Segundo Maccabeos 4.38 O ambos Ejemplo Sabiduría 19.4 Donde el castigo Del ejército egipcio Incluye tanto Los tormentos De las plagas Como la destrucción En el Mar Rojo Y aquí vemos Cómo es el concepto Judío Y cómo es el concepto De que Jesús Jesús y los apóstoles Están hablando Acerca de la destrucción Y el castigo Que es decir Que parece Y vamos a ver después Que Estar castigado Eternamente Eso es lo que En Tiroi Dice Uno deja La humanidad La pierde Entonces uno empieza No a aniquilarse Sino Eso que teníamos De humano Porque va a ser En carne y hueso Vamos a estar No vamos a estar Espíritus quemándose El castigo eterno Bendiciones Jesús Gracias por estar Viendo tan noche Para vos Bueno Algo noche Para vos Pero las 4 Ya va a ser noche Ya son las 10 No me equivoco Parece de que No es Bueno Muchos piensan Que va a estar Las almas Ahorita están Están en un lugar Sufriendo Si Pero el castigo eterno Va a ser eterno Y parece Como dice en Tiroi Que ya cuando Ya sean resucitados Todos Estén con carne y hueso Y espíritu Todo Todo se junte Va a estar ahí Quemándose Y como va a estar En una En un área Donde Dios Ya no va a tener Nada que ver con ellos Eso deshumaniza Al ser humano Y eso No es Aniquilismo Pero si El ser humano Deja de ser Como lo que Dios Lo creó Esto es bien complicado Explicarlo Y hay muchas Maneras Hay muchas posiciones Con respecto a esto Así que a mi Yo casi no me meto A eso El alma sufre Por un tiempo En el infierno Y después el alma Se aniquila Deja de existir Por eso Que es aniquilalismo Si uno está Condenado eternamente Porque ahorita Aún Aún Dios Se comunica O aún Dios Tiene que ver Algo Con los que están En el infierno Ahorita No en el castigo No Porque Y eso lo vamos a decir Por el último Ahorita la gente Está en el infierno Pero que pasa El infierno ¿Dónde lo van a tirar También Al lago de fuego El infierno Va a entregar El infierno Va a sacar A los que están Adentro de él Y también El mar Si el mar Va a entregar También a sus muertos Vamos a leer En Apocalipsis 20 Se perderá La imagen de Dios Eso es lo que se cree Pero no dejará De existir Pero entonces Esa imagen Esa es una posición Y va a dejar De ser Pero no es que Terminan de existir No es que Ya no van a sentir dolor Porque la vida Es bien clara Y el diablo Que los engaña Fue lanzado Al lago de fuego Y azufre Aquí está Ya me está Gary Cohn Me está dando el texto Donde estaba la bestia Y el falso fe Serán atormentados Día y noche Por los siglos de los siglos Pero también después Dice al final De ese capítulo Dice que todos Los que no estaban En el libro de la vida Al lago de fuego Y el diablo Que los engaña Fue lanzado Y me puedes dar También el próximo texto O si no lo leemos aquí Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 21 Dice Y vi un ángel Que decía el cielo Bueno Prendió el dragón O cual que me visitaste vos El diablo 2010 Dice Y vi un Y vi un gran trono blanco Y el que estaba Entado de él De cuya presencia Vieron la tierra Y el cielo Y no se halló lugar Para ellos Y vi los muertos Grandes y pequeños Al pie delante del trono Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto Que es libro de la vida Y los muertos Fueron juzgados Por lo que estaba escrito En los libros Según sus obras Y el mar Entregó a los muertos Que estaba en él Y la muerte Y el Hades Aquí está La muerte y el Hades Entregaron los muertos Que estaban en ellos Y fueron juzgados Y fueron juzgados Cada uno según sus obras Y la muerte y el Hades Fueron arrojados Al lago de fuego La muerte y el Hades La muerte y el Hades Y el Hades Quejena Quejena en hebreo Hades en hebreo Y la muerte y el Hades Fueron arrojados Al lago de fuego Esta es la muerte Segunda Al lago de fuego Y el que no se encontraba Escrito en el libro De la vida Fue arrojado Al lago de fuego Entonces El lago de fuego ¿Dónde vamos a terminar? Aquellos que no conocen A los señores El primero Dios No lo van Lo que van a terminar Ahí va a estar El diablo y sus ángeles Diablo y sus ángeles No van a terminar De existir Nadie va a dejar De existir Sino que van a estar Tormentados Y ese tormento Como ya Van a estar ahí Nunca más van a salir Ni para otro juicio Nada Ya Dejan de ser En el sentido De que ya nunca van Ellos van a estar ahí Ya nunca vamos a oír de ellos Vamos a acordarnos quizás Pero Ya nunca van a tener Nada que ver Con este lado De la creación Es bien tremendo Bueno Dice Los señores a menudo Se refieren Al terrible tormento Del infierno Mateo 8.12 13.42 Y versículo 50 22.13 24.51 24.30 Lucas 13.28 Pero también se refieren A la destrucción A Pulimi Que también se traduce Como perecer Por ejemplo El que cree en él No perecerá Sino que No perecerá Sino que tendrá La vida eterna Perecer Es dejar de existir Según Muchos lo entienden Juan 3.16 Vease también Mateo 10.28 18.14 El concepto de destrucción En el infierno También se encuentra En el resto En el otro testamento Por ejemplo Sufrirán el castigo De la destrucción Eterna Segunda De tesalonicenses 1.9 Vease también Romanos 9.22 Santiago 4.12 Y aquí Según quienes cometen Peores pecados O más de ellos Recibirán más castigo Bueno Sí Y aquí es donde dice Los oyentes Ambas interpretaciones Del castigo eterno Pueden ser verdaderas Si el castigo del infierno Implica Tormento seguido De destrucción Aunque significa Que el tormento Sufrido Debe ser Por un tiempo limitado Los oyentes De Jesús No se habrían sorprendido De este doble aspecto Del castigo Porque el pasaje judío Citado anteriormente Hablaba de manera similar De terror Seguido De extinción Y tristeza Seguido Destrucción Total Así que Aquellos que creen En el aniquilalismo Están tomando Solamente Una parte De lo que Del concepto Dentro de los evangelios Dentro de las cartas De Pablo Dentro de Santiago Dentro del Suedismo El segundo templo Están tomando Solamente Un concepto De colasis De Solo están Hablando de colasis Y no Apulumi No están Destrucción No están tomando Que estas dos cosas Jesús Los apóstoles Los judíos Del tiempo de Jesús La tomaban igual Y esto yo creo Que viene también De parte del calvinismo Que el calvinismo No tolera Que haya Esa clase De De cosas Que se unen Víctor Becerra Bendiciones No le Detesta el calvinismo Que esto haga Y esto se ha ido Poniendo abajo De los otros evangélicos Jesús No tenía Problemas Por eso Jesús En Juan Puede decir De que En Juan 6 James White Hace un gran alarde De esto Que nadie Ha hecho Una exégesis Como el de Juan 6 Pero después El Señor Jesús En Juan 13 Les dice Que lo sigan Que es cosa De ellos Que no está Hablando De De predestinación Que solo Los elegidos Sino que Abre más El llamado Entonces Ellos Ellos Trabajan Con esa Que a nosotros En el siglo XXI A muchos Nos choca Es una De dos Jesús Y Jesús dice Son las dos Porque las dos Las digo Y por eso Una vez más Vuelvo a decir A veces hay que Creerle a Jesús Y tratar de entenderlo Pero decir Bueno esto es lo que Lo que Jesús dice Lo creo Me cuesta Estas son las interpretaciones Que hemos dado Durante la iglesia Estas son las interpretaciones Que dan estos teólogos Esto es lo que yo entiendo Pero Jesús dijo eso Bueno ni moho Jesús sabe Jesús sabe lo que dice Yo creo que Jesús Sabe lo que dice Bueno ¿Cuánto tiempo Están atormentadas Las personas en el infierno? A diferencia De algunos Espantosos Rabinos Y predicadores Jesús no habló Acerca de lo que De los que pasan En el infierno Milenios Siendo pinchados Contenedores En heces En embolición Esto estoy Se está haciendo Referencia aquí A esas pinturas Yo agarré una foto Y no la puse Pero la voy a poner Cuando haga el video Ya del todo Las pinturas De que muestran Que Jesús Bueno no que Jesús Sino que están Pinchando a la gente Y están Están atormentándolas Así En la edad medieval En cambio En cambio Contó una parábola Que implica Que el sufrimiento Será por proporcionar La culpa Y esto es una Ya va la respuesta La respuesta De una pregunta Dijo Un amo Lo vamos a leer mejor Vámonos a Lucas 12 Lucas 12 Lucas 12 Lucas 12 Aquí está Lucas 12 35 Hay dos Hay dos parábolas Bueno 35 Está siempre parado En mantener las lámparas Encendidas Y se semejante A hombres Que esperan a su señor Que ingrese A las bodas Para abrirle Tan pronto Como llame Llegue y llame Yo sos Aquellos siervos A quienes A quienes el señor Al venir Hay velando En verdad os digo Que se Que se ceñirá Para servir Y los sentará A la mesa Y acercándose Le servirá Ya sea que venga En la segunda vigilia Aún en la tercera Los haya así Dichosos son aquellos siervos Podéis estar seguro Que si su Que si el dueño De la casa Hubiera sabido Que si el dueño De la casa Hubiera sabido A qué hora iba a venir El ladrón No hubiera permitido Que entrara en su casa Vosotros también Están preparados Porque el hijo del hombre Vendrá en la hora Que no esperéis Entonces Pero dijo Señor Nos dice esta parábola A nosotros O también a todos los demás El señor dijo ¿Quién es pues El mayordomo fiel y prudente A quien su señor Pondrá sobre sus siervos Para que a su tiempo Le dé Sus raciones Dichoso aquel siervo A quien cuando su señor Venga Lo encuentra haciendo así De verdad os digo Que lo pondrá Sobre todos sus bienes Pero si aquel siervo Dice en su corazón Mi señor Tardará en venir Y empieza a golpear A los criados Y a las criadas Y a comer Y a ver Y a envergarse El señor El señor de aquel siervo Llegará un día Cuando él no lo espera Y a una hora Que no sabe Y lo azotará Severamente Y le asignará En lugar Con los incrédulos Aquel siervo Que sabía La voluntad De su señor Y que no se preparó Ni obró Conforme a su voluntad Recibirá Muchos azotes Pero el que no lo sabía E hizo cosas Que merecían castigo Será azotado poco A todo Al que le haya dado Mucho Mucho se demandará Y al que mucho Se le ha confiado Más se le exigirán Saludo Jocelyn Desde Quito Me estoy edificando Ah bueno Gracias Jesús estaba hablando Claramente Sobre el infierno Sí Porque habla acerca De recibir muchos azotos Y se le asignaron Un lugar Con los incrédulos O sea Con los que No son judíos Los que se iban a perder Él dice Cuando Jesús está hablando Claramente del infierno Porque también Se les asignó un lugar Con los incrédulos Versículo Esto asombrará Esta asombrosa parábola Nos dice No solo Que el sufrimiento En el infierno Será proporcional A la cantidad Del mal cometido Aquellos que se han detido A la divina comedia De Dante Saben que también Dante tiene Siete 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 grados Siete niveles Sino también Que será proporcional A cuánto Entendió la persona Sobre el bien Y el mal Aquí está la cosa Aquí está Una respuesta De unas críticas Que me han hecho Si mi familiar No entiende esto Pero ama al Señor Y cree en el Señor Jesús Porque la cosa No es Si entiendes La doctrina Será salvo Es Si Y por eso Es el gran pleito Contra los 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 reformados He tenido por años Acerca de la confesión La oración de fe Que ellos Que ellos dicen De que Romanos 10 Romanos 10 8 al 10 Es una confesión Cuando está en persecución El único Que dice eso Es el comentarista Jewett En la serie De Armenia Commentaries El único De ahí todos los demás Dicen otra cosa Dicen de que Es la confesión Que se requería En los tiempos de Pablo Para ser cristiano Que si confieses Con tu boca Que Jesús es el Señor No para ahí Es el problema De como se llama De la De la De la oración de fe Porque ahí para Y crees en tu corazón Que Dios Lo levantó Entre los muertos Será salvo No está diciendo De que Esa es la fe simplista Esa es la fe simplista Que me critican Pero es una fe simplista Pablo lo sintetizó Y lo puso Más fácil aún Que creyeran En el Señor Jesús Que Dios lo levantó Entre los muertos Si creyeran Que eres el Señor Serás salvo Y ahí Le ponen Muchos énfasis Pero que Que quiere decir Que Jesús es el Señor Que Jesús es Dios Por eso es que Ahí vuelte Ahí vamos al credo De nuevo Vamos al credo Que dice que Dios lo levantó Entre los muertos Que lo justificó Justificó El Dios mismo Justificó a su propio hijo ¿Por qué? Porque lo levantó Entre los muertos Lo que él dijo Era cierto ¿Por qué? Porque él nació De una virgen Y ahí se desprenden En todo Pero al principio Tenemos que confesar Y creer No Si no crees Si no crees Javier Jesús Si no crees En tu corazón Que Dios lo levantó Entre los muertos Entonces no está justificado Porque Esa es la resurrección Esa es la resurrección De Jesús Si Jesús no resucitó Entonces el pago De los pecados No existe Por eso Es que Tiene que haber La cruz Y la resurrección Tienen que ir juntas Pero Dios En su misericordia Simplemente Nos pide una cosa Bueno dos cosas Confesar Y creer No entender No pide Si entiendes Que como Y lo que pasó Conmigo en la cruz Era salvo No 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 Si crees Crees Pistis Y ahí está la cosa Que a veces Pistis La creencia Se refiere A un Acumulado Enseñanzas O O a una fe Creer Como aquellos Que vieron Como dijo el Señor Como fue levantada La serpiente En el desierto Él también iba a ser Los otros creyeron ¿Cómo es que le vas a hacer Señor? Imagínense Que los Que los israelitas Se hubieran puesto Al salir De Egipto Y Dios le mandó El juicio De las víboras De las culebras Mazacuatas Tepelcúas Como ustedes le quieran decir Y miraban A la A la A la A la A la serpiente de bronce Y se hubieran puesto Bueno Moisés dijo Que el Señor le dijo Que tenemos que Que ver Y Y viéndola Creyéndola Bueno Viéndola Nos vamos a salvar Pero ¿Por qué? ¿Cómo es esta cosa? ¿Cómo es que eso? ¿Acaso Ver una cosa de cobre Me salva a mí? Dios los estaba Probando de su fe Eso Isaías 35 8 Y habrá una casa de camino Y se hará llamado camino de santidad No pasará inmundo por él Sino que él mismo Estará con ellos El que Anduviera en este camino Por torpe que sea No se estrabará Porque torpe no sea Por torpe que sea No se estrabará Exacto Es cuando Yo creo que Se empiezan a negar Las doctrinas Como la Trinidad Y se pone a decir Que Jesús no era Dios Que Jesús es el ser creado Jesús es Dios Pero no tiene padre Ahí es donde empiezan los problemas Mejor decir No sé Yo solo creo que Jesús es el Señor Entender Es sobre la marcha Pero todas las personas Por cuestiones No logran entender Pero aún así creen Y confiesan Así como Pablo lo dice Exacto Eso Dice Dice Si definitivamente sabían Que sus acciones Estaban mal Sufrirán más De los que actuaron Sin pensar Y sin liberación Para los judíos Este tipo de enseñanza Era completamente escandalosa Porque sugería Que los judíos Quienes sabían más sobre Dios Más sobre lo que Dios quería Serían castigados Más que los gentiles Pero eso fue absolutamente claro Los judíos no irían al cielo Simplemente por haber nacido judíos Y les hago la Les recuerdo a ustedes Lo que Jesús dijo Acerca a los que les cayó A la torre Siloé Y también aquellos que Herodes Hizo Hizo una mezcla Con su sangre Y los Y los sacrificios De ellos La enseñanza de Jesús Sobre el infierno Fue aterradora Y justa El castigo En el infierno Es eterno No hay liberaciones Después de un periodo De tormento Porque también implica La destrucción eterna Sin embargo La cantidad de tormento Es proporcional A la cantidad de pecado Y la culpa Porque la persona Que hizo Lo que sabía Que Dios Que Dios había prohibido Se considerará Más culpable El diablo Y sus ángeles Que saben exactamente Lo que están haciendo Están atormentados Por la eternidad Están en Apocalipsis 20.10 Pero la mayoría De los humanos Son mucho menos malvados Sorry Reformados Pero eso sí Pero eso sí O sea que El diablo sabe más Que nosotros Dios es definitivamente Menos simplista En su juicio De los que algunos Teodores lo son Es menos simplista Aún Por eso estoy diciendo yo Y esa es la crítica Que yo me he ido Por una cosa Fundamentalista O simplista Bueno apunten a Jesús No me apunten a mí Apunten a Jesús Si creen que soy Simplista Apunten a Jesús No se enojen conmigo Enójense Con el que nos enseñó esto Tome en cuenta La cantidad del mal Que cometemos Y lo que sabemos Al respecto La ignorancia es Al menos Una defensa parcial Ante Dios Parcial Igual te van a castigar Pero es parcial Esto significa Que la justicia de Dios Es más sofisticada Y justa Que cualquier corte humano Al final Podemos estar de acuerdo Con Abraham Seguramente El juez de toda la tierra Actuará Con justicia Bueno mis hermanos Y hermanas No he visto muchachas Ahora Mujeres Y nada de eso Así que Parece que solo hombres Estamos aquí Dígame Es la enseñanza De un juicio O de un castigo eterno Inventado por Un concilio de Florencia O O ya presente Dos siglos Antes de Jesús Ocho siglos Antes de Jesús En el caso de Isaías Dentro del contexto Judío Del Jesús Del segundo templo Y siguió después Del De la muerte De Jesús Y la resurrección Aplica Esos niveles De juicio De los que enseñan En la iglesia Según Santiago A los que se refiere Esta condenación Eso Si podés Inglés Julio Lo vas a poder Oír mañana Quizás En el En el En la predicación Que voy a subir Si podés Inglés Pero Judas Les dice esto Vamos a leer Lo de Judas Si ya voy a terminar Como dijo Jiménez ¿Cuál es el veredicto? El veredicto es Cuidate Si no te va el infierno Dice Ahora Quiero recordaros Aunque ya definitivamente Lo sepáis Todo Que el Todo Que el Señor Habiendo salvado Al pueblo De la tierra De Egipto Destruyó Después Los que no creyeron Y a los ángeles Que no conservaron Su señoría original Sino que abandonaron Su morada legítima Los ha guardado En prisiones eternas Y bajo tinieblas Para el juicio El gran día Y esto vamos a leer Los ángeles mañana Así que si pueden Inglés Oigan esto Así también Sodoma y Gomorra Y las ciudades circunvencinas A semejanza De aquellos Puesto que ellas Se corrompieron Y siguieron carne extraña Son exhibidas Como ejemplo Al sufrir el castigo Del fuego eterno No obstante De la misma manera También Estos hombres Hablando De los que se infiltran Secretamente Estos hombres Soñando Mancillan la carne Rechazan la autoridad Y blasfeman De la majestad Angélica Angelicales Angélicas Pero cuando El arcángel Miguel Contendía con el diablo Y disputaba Cerca el cuerpo de Moisés No se atrevió A proferir juicio De maldición Sino Contra él Sino que dijo El señor te reprenda Más estos Otra vez Hablan de la misma gente Más estos Blasfeman Las cosas que no entienden Y las cosas Que como animales Irracionales Conocen por instinto Por estas cosas Son ellos destruidos Hay de ellos Que han seguido El camino de Caín Y como terminó Caín Y por lucro Lanzaron el error de Balaam Y como terminó Balaam Y perricieron La rebelión de Coré Y como terminó Coré Estos son escollos Ocultos en vuestro ágave Son manchas Dicen en la ruina valera Cuando banquetean Con vosotros Sin temor Apacentándose a sí mismos Son nubes sin agua Otra vez Nubes sin agua Llevadas por los vientos Árboles de otoño Sin frutos Dos veces muertos Y desraigados Es tan tremendo Judas Que trae el juicio El juicio final Lo trae para adelante Y dice que estos son Dos veces muertos Es bárbaro Este hombre Son olas furiosas Del mar Que arrojan como espuma Su propia vergüenza Y está hablando De las espumas Mi iglesia Mi iglesia queda A dos cuadros De la playa Y cuando llega La espuma esa Que echa al mar Yes De todo eso O sea que son Horribles Estrellas errantes Para quienes La oscuridad De las tinieblas Ha sido reservada Para siempre Eternidad Aquí está hablando Para siempre Van a ser reservas Van a ser reservados De estos también Y esta palabra Impío 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 Sale bastante En Judas Y todas las cosas Ofensivas Que pecadores Impíos Dejaron contra él Estos son Muradores Quejumbrosos Que andan Tras sus propias Pasiones Hablan con Arrogancia Adulando a la gente Para obtener beneficio Así son estos Pero vosotros Amados Acordados De las palabras Que antes Fueron dichas Por los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Que nos decían En los últimos tiempos Habrán voladores Que irán Tras sus propias Pasiones impías Estos son los que Causan divisiones Individuos mundanos Que no tienen El espíritu Pero vosotros Amados Y ficados De vuestra Santísima fe Orando en el Espíritu Santo Orando en el Espíritu Santo Hablar en lenguas Esto le crea Muchos problemas A muchos Que no creen eso Orando en el Espíritu Santo Conservados En el amor de Dios Esperando ansiosamente La misericordia Nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna Y tener misericordia De algunos que dudan Dudan No creer Es dudar Hay que tener misericordia De los que dudan Y alguien dijo Me dijo Algo acerca de mi De que yo De que yo Rechazo La duda Aquí me mandan A que tenga misericordia De los que dudan A otros Salvad Arrebatándolos del fuego Y a otros Tener misericordia Con temor Aborreciendo aún La ropa contaminada Por la carne Esto es fundamentalismo Mis hermanos Para muchos Pero lo dice Judas No sé No sé Me quedo con Judas Yo prefiero Quedarme con Judas Que quedarme con Otras cosas ¿Qué se puede decir más? Los profetas Del antiguo testamento Nos advirtieron Respectivamente Contra los peligros Del infierno ¿Quién de nosotros Morirá Nosotros Mora con el fuego Consumidor ¿Quién Permiserá Antela su ira Y quién quedará En pie de las dos De su enojo Su ira derrama Sobre fuego Y aquí Y el fuego Consumidor Dios es amor Pero también El fuego Consumidor De ahí se está Agarrando hebreos Cuando habla Cerca de eso Isaías 33 14 El que crea Este firme Mire que no caiga ¡Exacto! ¡Exacto! Muy bien dicho Mis hermanos ¿Ok? ¿Alguna otra Alguna otra Comentarios? Si la Biblia lo dice Jesús lo enseñó Lo creo y punto Es que Es bien Esto de Nosotros podemos Indagar más De cómo es que Lo entendieron los judíos Cómo es que la Biblia Dice de eso Ahorita me dieron Ya dos versículos Dice ahí Es que yo no me acordaba Gracias a Dios ¿Quién me lo dio? El otro lo dio Gary ¿Cómo? Está bien armado Gary Bueno 3.5 Y la lengua Es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta Nuestros miembros Y contamina Es un fuego Un mundo de maldad Todo el cuerpo Inflama la rueda Y la creación Y la misma es Inflamada Por el infierno No sé Por aquí tenía El texto griego No sé si dice Quejena Pero en fin O Hades Me lo he dicho En fin mis hermanos Hay un infierno Jesús Dice que sí Es eterno Jesús Dice que sí Es destruido La gente Jesús dice que sí Eternamente Yo no sé cómo Y no solamente Jesús Sino Santiago Y Pablo Y Juan También dice Que todo esto Es tirado Al lago Al lago De fuego Literatura En el segundo Templo Para estudiar Hermano Eso va a estar En cómo se llama En las notas De esto Así que después Lo voy a poner Entonces el individuo En el lago De fuego Será eterno No dejará de existir Será aniquilado La imagen de Dios Es correcto Cómo va a ser aniquilado No sé Una propuesta Puede ser Que la imagen de Dios Se le quita Eso es lo que dice En T. Rai Y parece que es lo que Dice Tim Keller Pero yo no sé Eso No lo sé Es Una opción Que podemos pensar Pero no sé Si es así o no Pero sí El individuo Tanto el Satanás Los ángeles caídos El Hades La muerte Y todos los que no están En el libro de la vida Se van Al lago de fuego Y ahí van a estar Por los siglos De los siglos De los siglos Y En primeras De los siglos Anonicenses Dice que es la destrucción Es una destrucción eso O sea que parece Que estar castigado Hay una destrucción Que implica ser Eternamente castigado En el lago de fuego O sea que los Aniquilanistas Aniquilionanistas Tienen razón Vamos a ser aniquilados Pero va a ser una aniquilación Que no va a parar nunca Vamos a dejar de ser Como Dios Intencionó Hacerlos Hacernos Según el Pedro 2.4 El Señor sabe Librar de detención A los piadosos Y resolver a los injustos Para ser castigados En el día Del juicio Sí pero es que está hablando El día del juicio ahí Gracias por el texto Ahí sí El día del juicio Sí va a ser castigado El día del juicio Pero estamos hablando También del juicio eterno Y yo creo que esto El Señor dice ¿A dónde está ese versículo? Dice ¿Huid del fuego eterno? Jesús nos dice Y se ha dicho Y no solamente En estos días Hemos oído una persona Hablar de esto De que Dios no puede Meternos al cielo Con miedo Serán aniquilados eternamente Paradoja exacto Esto no es una doctrina Tan fácil de hablarla Mis hermanos Por eso es que me he tomado Y fíjense No estoy haciendo Una doctrina sistemática Simplemente estamos hablando El texto Estamos hablando Esto se llama Teología bíblica Saludos Germain Ya casi termino Porque también Ya tengo más de una hora Estar hablando parece Entonces Esto no es doctrina sistemática Esto es ver Y yo les agradezco Aquellos que me pusieron Versículos que yo no había pensado Acerca de Isaías Como ellos estaban Usando El Antiguo Testamento El vocabulario Les agradezco mucho Porque a mí se me había escapado Todo eso Y por eso es bueno Hacer Teología en conjunto Así en grupo Así que espero Que les haya ayudado esto Espero de que Judas 7 También son mi humor Y sus vecinas Las que de la misma manera Que ellos Y eso ya lo leímos Duraleza fueron puestos Por ejemplo Sufriendo el castigo Del fuego eterno Bien tremendo eso Del fuego eterno O sea que El fuego del infierno Ese fuego eterno Que les cayó De arriba Pudo haber sido Azufre Y el lago El lago de El lago de fuego Como es Como es El lago de fuego Y azufre Y de arriba Y aquí podemos hacer Eso De arriba Que les cayó A estos Les cayó El lago de El lago de fuego Y azufre Y que les cayó De arriba Fuego Y azufre Leamos Leamos Génesis Leamos Génesis Génesis Vámonos a Génesis Antiguo Testamento Génesis Va por el 18 Si no me equivoco Guerra de los Reyes Y porque está después Camán Sarayagán Necimita Ismael El pacto Confirmado 18 Si no me equivoco Es el 18 Pero es que lo pasa Aquí ahorita Con el iPad Aquí está Y habrán Aquí Que me ha atrevido Señor Dice Llegaron Entonces Aquí está 19 Entonces los dos hombres Dijeron A quien más tienes aquí A tus yernos A tus hijas A tus hijos A tus hijas Y a quien quiera Que tengas en la ciudad Sácalos de este lugar Porque vamos a destruir Este lugar Pues su clamor Ha llegado a ser Tan grande De este señor Que el señor Nos ha enviado a destruir Y salió Lot Y habló A sus yernos Que iban a casarse Con sus hijas Y dijo Levantado Salid de este lugar Porque el señor Destruirá la ciudad Pero a los yernos Les pareció que bromeaba Tremendo Y al amanecer Los ángeles Apremiaban a Lot Diciendo Levántate Toma a tu mujer Y a tus dos hijas Que están aquí Para que no seas destruidos En el castigo de la ciudad Más él titubeaba Entonces los dos hombres Tomaron su mano Y la mano de su mujer Y la mano de sus hijas De sus dos hijas Y porque la compasión Del señor estaba sobre él Y lo sacaron Y lo pusieron fuera De la ciudad Y lo que pasó Cuando los habían llevado fuera Uno le dijo Oye por tu vida No mires detrás de ti Y no te detengas En ninguna parte del valle Escapa al monte No sea que perezcas Pero le dijo No por favor señores míos Ahora aquí Tu siervo ha hallado Gracias ante tus ojos Y has engrandecido Tu misericordia Lo cual me ha mostrado Salvándome la vida Más no puedo escapar al monte No sea que el desastre Me alcance y muera Ahora aquí Esta ciudad está bastante cerca De mí Oír a ella Y es pequeña Te ruego que me dejes Oír allá No es pequeña Para salvar mi vida Y él respondió Y aquí te concedo también Esta petición Y de no destruir la ciudad De que hablas De acá has hablado Date prisa Escapa allá Porque nada puedo hacer Hasta que llegas ahí Por eso el nombre Que se le puso a la ciudad Fue Suar El sol había salido Sobre la tierra Llegó Lot Y cuando llegó Lot a Suar Entonces el señor Hizo ya verso Su groma Azufre y fuego El lago de fuego Y azufre Quiere decir Que este Este Azufre y fuego Unos piensan Que reventó algo Y por eso es que Fue al cielo Reventó algo Y después cayó Y ya estaba Lo mismo que pasara Si cayera un meteorito Grande Digamos Al tamaño de un bus O al tamaño De una casa Y echar Las cosas para arriba La tierra Y el polvo Y las rocas Y todo Viniera de vuelta Y viniera Hecho 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 ¿Cómo se llama? Fuego Pregunto ¿El abismo El cual habla La Biblia Es el infierno? No El abismo Es otro lugar En Judas Lo menciona Es el tártaro Pedro ocupa La palabra tártaro Si no me equivoco El tártaro Era una Era más Arrabajo Que el Hades En el concepto De los griegos Y viene Judas Y agarra ese concepto Y lo pone Que estaban ahí Más abajo Esta gente Salmos 108 Como es lanzado Del humo Los lanzares Como se derrite La acera Delante del fuego Así parecerán Los impíos Delante de Dios Los otros salmos Que está sacando O sea Que está excelente Este Facebook Live Ha sido excelente Hemos Hemos leído Hemos afirmado La enseñanza De Jesús Vemos como Jesús Y Jesús Y sus apóstoles Hablan acerca de esto Vemos como La teología biblica Vemos como El lago de fuego Se dice en Génesis Bueno El fuego de fuego y azufre Se dice en Génesis Y como ese fuego de azufre El lago de fuego El lago de fuego De azufre Sale Es como Yo me imagino Quizás que ahí en el cielo El Señor Iba a destruir Zomio Morra Agarra con su mano El fuego de azufre Y se lo tira Zomio Morra Y en esta vez Van a llegar O donde tenga El lago de fuego El Señor Lo va a tener Y ahí Y ahí lo van a poner A todos los que no conocen Al Señor ¿Alguna otra pregunta O comentario A mis hermanos Porque es noche En Latinoamérica Y aquí también es tarde Son las 4.43 Si alguien tiene Una pregunta más Ferdinand Bespan Lamar Llegó a lo último A decir adiós No hay más preguntas O comentarios Si se fijan Yo he querido Centrar esto En lo bíblico No en lo personal No Hay gente Que 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 piensa Diferente a mí Tienen todo su derecho Pero Como Dijo Si hay que hablar Hablemos conforme La palabra Es la palabra La que La que define Lo que el cristiano Cree Claro Una palabra Indagada En la En estudiar La Biblia Estudiar El contexto El griego Hebreo Y todo eso De ahí donde Los tenemos que decir El lago de fuego Dicen que Es una estrella gigante O algo espiritual No sé No sé Sería Quizás eso Y ahí es bueno Ya están despidiendo mucho Yo me despido también Muchas gracias por acompañarme Por esta hora y media Que hemos hablado Más de hora y media ya Espero que les haya servido Espero que Difundan este video Si Si hay aquellos que Que ustedes saben Que están candilizados Difundan este video Este video Ya por el día de mañana Ya seguramente va a estar En Youtube Ya va a estar en mi blog Junto con el escrito Ahorita Y le voy a poner Voy a ver de vuelta Los comentarios Y voy a A poner Los demás Cosas Y John Paul También te va a pedir a vos Que me mandes Tus otras Lo voy a hacer más grande El estudio Así que quizás me voy a tardar Un poco más Que pongas más Como se llama Pasame aquellas Tus fuentes Que has dado En el internet En facebook Con respecto Al judaismo El segundo temple Porque yo solo usé Unas cuantas Dos Si no me equivoco Pero vos tenés más Así que si me los pasas Te lo voy a agradecer Para así Engrandecer El estudio Y para que sea Jorge Agaldámez Si yo tomo café Ahorita Me voy a estar levantando Y voy a ir al baño Solo dormiré Unas seis horas Buen video Javier Yo solo duermo Seis horas Todos los días Así que Bienvenido Y eso Que yo creo que La cita de los apócrifos judíos Exacto Literatura y judaismo El segundo templo Luis Recomendaciones Ok Eso va a ser Amén Vamos a ver Si hay que ponerlo Hay que poner En texto bíblico Voy a poner más textos bíblicos Y denme Porque ahorita Después de esto Voy a hacer Tengo que escribir El sermón Para mañana Así que Aún sigo yo Trabajando en las cosas De la biblia Así que No descanso Que yo les bendiga Mis hermanos Gracias por esta oportunidad De compartir con ustedes Es un tema Si lo pueden compartir En Facebook Compártalo No solamente Lo que yo digo Sino lo que ustedes Han aportado Es bien importante También Gracias Teología bíblica Mis hermanos Yo la prefiero A la teoría sistemática Que no es mala Pero la teología bíblica Es la mejor Porque así podemos ver Como el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Se apoyan Y como ellos Piensan Y yo creo que Es el infierno Desde la óptica De teólogos liberales Bueno Quizás Lo de otras personas Y podemos Edificarnos Me ha dado Mucho ánimo Ver Que algunos Muchos de ustedes Han puesto Esto video Me está edificando Gracias por eso Esa es la idea De edificar Y a los que dudan Tenerles misericordia Así tenemos que ser Quien los bendiga Y hasta la próxima Tenerles misericordia